a la calle. ¿Tú tienes sangre guaraní? Tengo sangre guaraní, sí. Tengo sangre guaraní y soy hijo de Correntino. ¿De Correntino? Soy hijo de Correntino. ¿Y cómo es esa sangre? Como todas. Como todas. Pero dicen que... los correntinos, según los amigos de mi padre y todo, mi padre no lo dice tanto, pero los amigos de mi padre dicen que la sangre guaraní tiene mucho más coraje, tiene mucho más fuego. Parece mentira cómo Argentina anda tropezando, tropezando y al final siempre se encuentra en la final. Esa mezcla de guaraní, de tano y de gallego da una casta especial, ¿no? Es verdad. A la hora de los grandes momentos. Tenemos un poquito de todos y eso hace que la mezcla sea explosiva. O sea, no nos pueden vencer fácilmente. A ver...